Hola, hola, bienvenidos a Tu Bebé. Mi nombre es Minerva Borjas y hoy quiero comenzar el programa contándoles los felices, los felices, los felices que estoy de estar con ustedes. Ya ha pasado un tiempito, ya nos hemos conocido, ya hemos compartido nuestras experiencias, ya hemos estado conectados. Y por eso quiero agradecerte por estar siendo parte de este programa, porque así como tú, yo tenía 30 mil preguntas y me he dado cuenta que no estoy sola, que tú también tienes las mismas preguntas que yo tenía y he aprendido con todos los expertos que hemos traído para acá contigo. Así que bienvenidos a Tu Bebé y estos son los temas que vamos a estar hablando hoy. Nos metimos en una clase de yoga especialmente preparada para mamás y bebés. Cómo cuidar tu piel durante el embarazo. Una experta en maquillaje nos enseña trucos de maquillaje y tips para estar divinas. Divorcio y separación, uno de los momentos más difíciles en la vida familiar. Un especialista nos explica cómo afrontarlo con amor, cuidado y respeto. Y como siempre, consejos, trivias y mucho más. Ya volvemos. Y aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, lleno de información que sé que te puede ser útil. Y uno de los temas que más me apasiona es el yoga. ¿Cuánto hemos hablado de yoga ya aquí en Tu Bebé? Pero no me canso de repetirlo. Porque el yoga es un ejercicio que podemos hacer todos, sin límites. Solo necesitas saber respirar. Tan simple y tan difícil como es. ¿Cuántas situaciones de tensión, cuántas discusiones o enfrentamientos podríamos haber evitado? Simplemente si hubiésemos tomado aire por la nariz y lo hubiésemos exhalado por la boca. Lo digo y ya me estoy relajando automáticamente. Y en el tiempo de la crianza nos enfrentamos muchísimas veces al estrés. Por eso conocer una técnica tan básica como el yoga nos ayuda a recorrer este camino más calmaditas. Y si lo compartimos con nuestros bebés, muchísimo mejor. Quiero que vean una clase de yoga para mamás y bebés a cargo de Cynthia Sack. Aquí, con la música, lo hizo más espectacular. Aquí les va. Buenas tardes. Gracias por venir a la clase de Yoga Music. Tengamos estos bebés preciosos. Para empezar la clase, siempre empezamos cantando el nombre del bebé. Yoga para niños con los padres implica la primera conexión básica desde el amor, desde el movimiento, el desarrollo del cuerpo del bebé en conexión con el cuerpo del papá, de la mamá, de la familia en general. Lo único que tiene son beneficios. No hay ninguna contraindicación y es una práctica que mientras antes empiece, mejor. Cuando el bebé tiene condiciones especiales, alguna enfermedad o alguna condición física o necesidades especiales, hay otro tipo de cosas que se tienen que hacer. En general es bueno que el profesor o el maestro que esté en la clase conozca si hay algún bebé con ciertas limitaciones para adaptar los movimientos y lo que se hace. En una clase se puede adaptar a lo que las mamás necesiten. Se puede hacer una clase más orientada a lo que es el postnatal yoga o el yoga después de que nace el bebé para tonificar el cuerpo, poner las mamás en movimiento otra vez. Y puede ser una clase que está más orientada al bebé. Para hacer fueguito y vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies. Personalmente me gusta hacer un mix en las clases, pero trabajar mucho con el bebé. No es que el bebé se queda en el suelo y la mamá hace su clase, sino que, como vimos, el bebé participa constantemente y se trabaja mucho con el cuerpo del bebé. Lo ideal es que la respiración de la mamá esté consciente, que la mamá sepa lo que está haciendo, que respire por su nariz, que mantenga su espalda recta y que esté conectada con lo que el bebé está necesitando, el bebé está pidiendo. El yoga para los niños pequeños tiene un sinnúmero de beneficios. Puede darte una lista gigante. Básicamente lo que hace es fortalecer el bebé, todo el sistema interno, el sistema motriz, el sistema neuromuscular, el sistema digestivo. Le da mucha conciencia de los movimientos, le da una seguridad física que otros bebés no tienen. Le da una autoestima muy fuerte, desarrolla todos los sentidos. Y es un bebé, en general, mucho más calmado, mucho más sano, mucho más feliz. Se utiliza la música porque para mí es el vehículo más fabuloso para abrir todo el ser y los sentidos. Y está comprobado que cuando uno le canta al bebé y le hace todas las cosas con música, el desarrollo del cerebro del bebé es mucho más rápido de un bebé al que no se le canta, por ejemplo. El yoga, la belleza del yoga es que es para todos. No tiene ningún espíritu de competencia y no se trata de ser muy flexible o ser una persona de goma. El yoga es una disciplina que está abierta a todo el mundo. Y la mamá y el bebé se benefician enormemente. Lo importante es que el bebé sienta que su mamá es flexible. El bebé sepa que su mamá puede cambiar de posición y siempre está ahí para él. Es una mamá abierta, flexible, conectada con su bebé. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias a todas esas mamis que nos dejaron compartir un tiempo con las cámaras de tu bebé. Y de eso se trata, de estar bien por dentro, para sentirnos también bellas por fuera. Miguel Ángel hace yoga los jueves y llega a la casa diferente, se los juro. Llega como, no sé, como brillante, como más lindo. Y bueno, las mamás nos tenemos también que preocupar por vernos así, como más brillantes. Porque cuando estamos relajadas y tranquilas, eso se nota y lo notan nuestros bebés también. Pero también unos trucos para ayudarte a sentirte mejor. Durante el embarazo, todo nuestro cuerpo cambia. Nos vemos más gorditas, no podemos usar ningún tinte en la cabeza. Hay cambios hormonales que nos dañan un poquito la piel. Por eso, y para que te sientas divina y que esa felicidad se note en tu cara, hablamos con Sonia, una experta en maquillaje, quien nos dio tips y consejos para vernos espectaculares. Aquí les va. Una cosa muy importante que se puede hacer cuando estamos embarazadas acerca del cuidado de la piel es consultar con un especialista según cómo la piel se esté comportando. A veces hay cambios en la piel con el embarazo, a veces no hay cambios. A veces la piel se pone más seca, a veces se pone más grasosa. Si está más oleosa, es bueno hacer más limpiezas. Para las manchas de la piel en el embarazo, lo fundamental es cuidarse mucho del sol. Las manchas salen porque el cuerpo libera muchas hormonas de pigmento en el embarazo. Yo directamente recomiendo que no se tome sol en el embarazo porque las manchas se quedan por años. No es que solamente están en el embarazo, sino que después de que el bebé nace, cuando una vuelve al sol, muchas veces regresan las manchas. Si la piel está muy seca, es bueno usar un serum para que hidrate bien la parte más profunda y luego un humectante más superficial. La crema es muy importante y hay que usarla a la noche, a la mañana o como sea necesario si la piel está seca durante el día varias veces. Lo que yo recomiendo cuando la mujer está embarazada es no usar productos pesados que colaboren a la oleosidad de la piel. Hay muchas mamás, futuras mamás, que la piel se les pone oleosa, grasosa, con textura. Entonces, no es bueno usar productos que tapen los poros. Es bueno usar bases livianas que ayuden a que la piel respire acompañando todo esto con el cuidado de la piel como las limpiezas y la humectación. Cuando hay manchas en el embarazo, es bueno usar un corrector o una base un poquito más pesada en la zona de las manchas para cubrir. Si son manchas que tienden al color negro, se usan correctores más rojizos para neutralizar el tono más negro de la piel. Igual que cuando hay ojeras, las bases y correctores se usan en tonos más rojizos. En general, para las embarazadas, como ellas se quieren ver lindas pero naturales, yo recomiendo colores tierras, colores que sigan las tonalidades de la piel, un poquito más cálidos tal vez, como el durazno, colores rosados, pero siempre de la línea de los cálidos. Esto depende también con el gusto personal de cada una. Para cambiar un maquillaje de día a la noche rápidamente, es agregar un poco de color más oscuro, más profundidad en los ojos y delineador y mucha más máscara. ¡Qué linda que de esa mamá maquillada! Es que todo se trata de truquitos, saber exactamente en dónde poner, no sobre maquillarnos, porque aparte cuando eres mamá, y cuando eres mamá de un niño chiquito, yo creo que no tienes mucho tiempo. Pero recuerden quitarte el maquillaje antes de dormir, porque por poquitito que sea, siempre es bueno acostarte con el rostro limpio y humectado. No se olviden del sol, usen protector solar, muy, muy, muy importante para las manchas. Como les contamos al comienzo de Tu Bebé, hoy vamos a hablar de divorcio y separación. Cómo contárselo a nuestros hijos. Cómo organizar una vida nueva, evitando las peleas y las discusiones. Pero antes de la pausa, les dejo un dato curioso. Una mujer india dio a luz a trillizos, a la edad en que muchas son abuelas. ¿Quieren saber cuántos años tiene? Les cuento luego de la pausa. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Ya estamos de nuevo aquí en Tu Bebé, y como te contaba antes de la pausa, una mujer india dio a luz a trillizos a la edad de ser abuela. Ella tiene 66 años. ¿Qué les parece? Fue gracias al Centro Nacional de Fertilidad de ISAR en la India. El matrimonio llevaba más de 40 años tratando de ser papás, y no lo conseguía. Era la tercera vez que la mujer se sometía a una fecundación in vitro. Y lo consiguió, con la ayuda del mismo médico que convirtió a otra mujer en la India en madre a los 70 años. Los bebés nacieron por cesárea con bajo peso el pasado 29 de mayo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo de tener hijos a esta edad? Cuando ya deberíamos ser abuelitos. Escríbanos para saber tu opinión. Aquí Leva Comun. Conéctate con nosotros las 24 horas. Simplemente entra a www.bmtv.com slash tu bebé y encontrarás toda la información sobre el show, datos de nuestros especialistas, consejos y sitios recomendados para ti. Si quieres sumarte a nuestro grupo en Facebook, búscanos por BEME tu bebé. En Twitter, BEME tu bebé. Solo un clic y directo a la información. Tu bebé y BEME. Contigo las 24 horas. Bueno, y ya sabes cómo nos vas a escribir y para esas madres que ya nos han escrito vamos a escoger uno de los mensajes esta vez de Sandra. Dice, saludos Minerva, me encanta tu programa. Te cuento algo que me da un poco de vergüenza. Mi hijo Santiago tiene cuatro meses y la colita irritada. ¿Qué puedo hacer? Ya probé con todo. Muchos besos y mil gracias, Sandra. Bueno, Sandra, gracias por escribirnos. No te dé vergüenza que todos hemos pasado por eso y pues aquí te tengo un especialista para que te dé las recomendaciones que necesitas para esto. Aquí te va. La dermatitis del pañal es una de las causas más comunes de consulta que nos van a hacer los padres, ya sean los dermatólogos o a los pediatras con respecto a la piel del bebé. La razón fundamental por qué ocurre es porque el pañal va a tener unas propiedades que son oclusivas que van a mantener el líquido dentro del pañal. Esto va a producir a largo plazo si uno no lo cambia con frecuencia una irritación y maceración de la piel normal. A su vez, si el pañal está muy apretado, va a producir también cierta fricción que va a alterar la estructura y la superficie normal del pañal. Por lo tanto, los factores químicos que se encuentran en la orina o en las heces del bebé van a producir una irritación. Si esta irritación no se atiende a tiempo, ya sea con prevención o con tratamiento, nos va a desencadenar la pañalitis. La dermatitis del pañal o pañalitis se evita fundamentalmente cambiando el pañal frecuentemente, utilizando pañales que no estén muy apretados, utilizando ciertas cremas cada vez que se cambia el pañal basadas en hidróxido de aluminio, que son unas cremas que protegen bastante el área del pañal y la prevención y tratamiento más rápido de la piel. Cuando apenas uno comienza a notar que la piel se está comenzando a poner un poquitico roja, uno tiene que tener mucho, mucho más cuidado y cambiar los pañales con más frecuencia, tratar de mantener el bebé sin pañal por un tiempo, tratar de espaciar la aplicación de los pañales para así permitir que la piel del área se mejore. Cuando el bebé presenta pañalitis, lo más importante es que el doctor cuando lo examine diferencie dos cosas, la simple pañalitis o irritación y un otro diagnóstico que también pudiera estar asociado que es la candidiasis o es un tipo de hongo que viene de las heces del bebé y que contamina el área del pañal y que puede parecerse mucho a la pañalitis. Si ya es un hongo, si es una candidiasis, se deben utilizar ciertos tratamientos médicos antimicóticos como por ejemplo la anistatina u otros tratamientos antimicóticos. Bueno, así que ya saben, mamás y papás también, porque sí, ustedes también nos tienen que ayudar con esa tarea de cambiarle los pañalitos. Vamos a estar pendientes de que no se nos pase mucho el tiempo y de que pues tu bebé no se nos vaya a irritar. Pero también, viste que no puede ser solamente por la irritación de la falta de cambiarle el pañal, sino que puede ser otras cosas. Así que es importante que vayas a tu doctor y que le preguntes por qué la irritación y por qué está tan constante. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Weiss por sus consejos. Ya sabes que estamos aquí para ayudarte con todas tus dudas. Luego de la pausa vamos a hablar sobre el divorcio y la separación. Si estás viviendo esta etapa, no te muevas de ahí porque vamos a tener una especialista en este tema que te va a ayudar a atravesar este momento tan difícil de la vida. Ya volvemos con más de Tu Bebé. Aquí estamos de nuevo en Tu Bebé. El tema de hoy es el divorcio y la separación. Algo que ocurre en muchos hogares. Sin ir más lejos, las estadísticas dicen que de cada dos matrimonios, uno termina en divorcio. Yo sé que cuando hablamos de situaciones personales, las estadísticas no son muy simpáticas, pero es parte de la realidad y lo mejor que podemos hacer para enfrentarla es conocer de qué se trata, el conocimiento. Si entendemos qué sienten nuestros hijos, vamos a saber cómo comportarnos. Para eso invitamos a Ana María Hernández que nos ayudará a poner un poco de luz en todo este tema. Gracias por estar con nosotros hoy, Ana María. Muchas gracias por invitarme. Sé que este tema es súper difícil y por eso creo que es muy importante que le demos apoyo a las personas que nos están viendo. Si están pasando por este momento ahorita cómo enfrentamos un divorcio con nuestro bebé. Muchas veces antes de que se tome esta decisión generalmente vienen muchos problemas a nivel de agresión, verbales, todo este conflicto que se genera alrededor de la familia. Entonces los padres muchas veces dicen no a los hijos, no, no pasa nada, todo está bien. Y sabemos que no es verdad porque los niños son muy receptivos y saben que algo pasa. Que el niño, creo que es muy importante que el niño no pierda la imagen que tiene de seguridad en sus padres, ¿no? Que él sepa, hey, nos vamos a separar, pero tú vas a estar bien, tú vas a estar bien, siguen existiendo papá y mamá. Yo creo que la base que es muy importante y es un poco bajar nuestro ego y decir, por encima de los problemas que pueden haber está una criatura que no tiene absolutamente nada que ver ni tiene la culpa de que simplemente las cosas a veces no funcionan y tampoco tienen por qué ser así. El divorcio es una realidad, es algo incluso a veces sano, en mi manera de verlo, es algo que a veces puede salvar una relación de respeto cuando se toma tiempo si las personas se dan cuenta que no. Entonces, creo que el respeto, ¿cómo le enseñamos a los padres de que nos respetemos? Es entendible que a veces estos padres mantengan un poco de diferencias entre ellos, pero no hacerlo delante de los niños, de pronto manejarlo de una manera más privada. Otra cosa que los padres no deben hacer es, deben de sacarlos del conflicto, porque esta resolución de estos problemas es directamente responsabilidad de los padres. Muchas veces los papás siguen manteniendo como esa rivalidad entre ellos y utilizan a los niños para vengarse de su ex cónyuge. Creo que compartir una nota contigo, Ana, y con todos ustedes aquí en la casa, vamos a ver un papá que pasó por la experiencia del divorcio, abrió las puertas de su casa y su corazón para contarnos esta historia. Aquí les va. Ser un padre divorciado significa compartir más tiempo con tu hija. Significa el tiempo que tú vas a compartir con ella es un poco más especial porque no tienes ningún otro tipo de distracción. Tú estás enfocado completamente en esa personita. Es bastante gratificante porque tú sabes que te estás entregando al 100% a ella y sabes que ella también está enfocada al 100% en ti porque su edad era tan infantil y su memoria no registra muchos momentos de familia. A los padres divorciados yo les aconsejo tomen lo más que puedan de tiempo con sus hijos y disfrútenlos al máximo. En mi caso en particular yo tengo un fin de semana de por medio con mi niña y trato de disfrutarlo al máximo, trato de inculcarle valores a la niña también. Estoy pendiente todos los días de qué está aprendiendo, en qué está. El papel de padre no termina en el divorcio y el papel de padre sigue toda la vida. Otro punto muy importante es inculcar muchísimo la admiración y el amor y el respeto hacia la otra persona, hacia la otra pareja también por parte del niño. Muchas gracias Chepe por abrirnos tu experiencia y tu corazón. Sé que muchas personas allí en casa les encantó lo que dijiste y aquí seguimos con Ana. Quería preguntarte algo como para tratar de ser positivos con la situación porque pasa y porque yo sé que de todas las situaciones negativas o que se pueden ver negativas en un momento siempre sacamos un aprendizaje, siempre puede haber algo bueno. ¿Qué recomendaciones le damos a los papás para que afronten ese momento de la mejor manera posible? hacerles un énfasis en que ellos no son los culpables de esta separación y tampoco que ellos pueden hacer algo para remediarlo. Mira, muchas veces los niños se sienten culpables por esta separación. A veces dicen ah, porque no me porté bien, porque no hice la tarea. Hoy se molestará a mi mamá es que lo he vivido en tantos amigos cercanos. Claro. que es ese efecto de ese momento cuando el ego de las mamás como mamás y el ego de los papás se interponen y empiezan a discutir enfrente del niño y mira, muchas veces en esos conflictos se ignora a los niños porque los adultos están ahí como muy enfocados como en su propio dolor. Ignoran de que este es un proceso doloroso que ellos están viviendo. ¿Y qué más podemos hacer positivos? Claro que sí. Mira, aparte de esto los padres deben estar asequibles cuando los niños quieran hablar de esto. Muéstrenles, permítales que ellos expresen sus sentimientos porque de esa manera nosotros los vamos a entender mejor permitirles que ellos hablen del tema. Y que las visitas se den, que sean, no es que alejen al niño del padre por más problemática que sea la situación a menos que sea una loca o un loco que vaya a maltratar físicamente a los niños. Sí, mi hermana, es muy importante que los dos padres queden en común acuerdo cuándo y dónde van a hacer las visitas y lo importante es que las cumplan. A veces pasan algunas situaciones en que el papá o la mamá que va a la visita no lo puede cumplir. Hay que llamarlos, hay que decirles a los niños algo que sucedió. Si en ese momento tienes claro la próxima fecha en que lo puedes ver, díselo, de resto no. Cuando ya sepas concretamente hacerlo. También es muy importante que los padres en común acuerdo sepan en qué momento van a participar en las actividades de sus hijos a nivel escolar, a nivel de deportes, ese acompañamiento que les van a hacer a ellos es bien importante. La idea donde el doctor, así todas estas cosas, deben estar con ese apoyo de los padres. Tenemos aquí varias preguntas de la gente. Una era, si estás embarazada, ¿cómo afrontas ese momento? Este es un momento que aparte sabemos que es un estado de maternidad donde siempre están a la espera del apoyo, de que hay muchos cambios emocionales, el apoyo principalmente de su pareja. Es ideal que se formaron de que estamos ya esperando a nuestro bebé, formando nuestro hogar, nuestra familia y ella ya no va a tener el apoyo de él. Esa parte de sus cambios emocionales, ella está muy sensible, distraída. Pero el apoyo de la familia. En sensaciones, sí, muy, 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 muy melancólicas para ella. Pero aquí es muy importante el apoyo de su familia, de sus amigos cercanos y sentir esa mamá de que saque todo su potencial, todo ese amor como madre, toda su intuición y sentir de que va a salir en este proceso que va a sacar adelante a su bebé y que está haciendo un buen papel. Y como me dijo una muy buena amiga, primero están tus hijos. Muchísimas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros. Y ustedes no se mueven de allí porque ya seguimos con tu bebé. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en tu bebé. Hoy descubrimos que una clase de yoga puede ser doblemente beneficiosa si la compartes con tu bebé. Los dos se sentirán tranquilos y relajados y la experiencia de conexión con tu hijo será inolvidable. También aprendimos cómo cuidar de nuestra piel durante el embarazo y que se puede estar linda en unos pocos pasos. Y además, entendimos que el divorcio es una experiencia muy intensa y difícil para toda la familia. Pero con los niños, los padres son las personas más importantes de su vida. Actúa con eso en mente. No discutas delante de ellos. Recuerda que eres el ejemplo. Y si tú estás bien, ellos se sentirán seguras. Fue un placer estar contigo hoy en tu bebé. Te espero en un próximo programa. Bye. Y no dejes de escribirnos a través de Facebook, Twitter y nuestra página de vmtv.com. Sube los videos de tu bebé y comparte tus ideas. Aquí estamos las 24 horas. ¡Gracias!